Steven Fernández, el DJ Te amará tan intensamente Nadie borrará tus noches conmigo Nadie saciará tu fuego escondido Y desearás que yo esté contigo Compárame, 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 compárame Compárame, que tú verás, compárame, que volverás Compárame, ya volverás, compárame Quisiera poder detener el tiempo Volver hacia atrás, borrar lo que siento Pero aunque quisiera, no puedo, no puedo Borrar lo que siento, ni detener el tiempo Ni volviendo a nacer, dejaré de quererte No me castigues más, no soporto perderte Nadie más te amará Como lo hice yo Si puedes compararme, yo seré el vencedor Compárame, 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 compárame Y tú verás, compárame, que volverás, compárame, ya volverás, compárame Compárame, 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 comp Que si haces el amor con otro hombre, con mi nombre lo llamarás Párame, pídete en el tiempo, para que tengas el recuerdo Que yo fui ese hombre que todo te duero Párame, perdóname te pido, si fui un día amado contigo No soy perfecto y esto es cierto, tú estés feliz conmigo Párame, volver atrás te quisieras Párame, debe llegar el momento y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Borrar lo que siento Párame, no me castigues más Párame, yo no soporto perderte y he tenido mala suerte Porque con otro te va Párame, y si te vas te lo pido Párame, compáralo a escondido Y míralo frente a frente y dile que no, yo no te amo Párame, y tú verás Párame, que me amarás Párame, compararme